El final de la temporada decembrina y el comienzo de enero trae consigo un aumento en el flujo vehicular por el Valle de Aburrá. Es por esto que a partir de este 17 de enero de 2023, la medida de pico y placa comienza a regir en los 10 territorios metropolitanos. Esto lo hacemos para mejorar la circulación, la movilidad y evitar los trancones. Y esto además le va a ayudar muchísimo al medio ambiente. Si todos la cumplimos, nos vamos a evitar sanciones. Les sugerimos verificar los números que les corresponden. Diarios serán dos dígitos, los cuales se asignaron por sorteo. Los mandatarios invitan a cumplir la medida para que las personas no tengan que ser sancionadas con multas. En 2022, en La Estrella, se aplicaron 295 multas por el no acatamiento de la medida de pico y placa. Tenemos como vías excentras dentro del municipio de La Estrella la carrera 48, que es la variante a Caldas, la carrera 50, que es la autopista sur y la calle 100 sur, entre carreras 48 y 50. Durante el 2022, aumentó en un 11.2% la inscripción de matrículas nuevas de vehículos, lo que muestra que el parque automotor en el área metropolitana va en aumento.